Adelante, joven Nicolás. Todo está tal cual lo dejó. Gracias, Peter. Excepto debajo del colchón encontré a... ¡No, no, mi revi! ¿Debajo del colchón? Debajo del colchón no hay nada que hablar, Peter. Si quieres lo ayudo... No, 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 está bien. Yo puedo hacer esto solo. Más bien, por favor, puedes vigilar que no venga mi mamá. No quiero cruzarme con ella. Claro. Permiso. Gracias. ¿Qué me llevo? A ver. Esto, esto. Solo lo indispensable. Espuma de afeitar para piel sensible. Crema. Crema antiarrugas. Shampoo. ¿Se puede? Sí, nonita. Acondicionador. Me dijo Peter que viniste por tus cosas. Sí, sí, vine a llevarme un poco de ropa y unas cuantas... Tú sabes, champú de macho, ¿no? Espuma de afeitar, colonia, varonil, todo de hombre. Sabes que puedes venir cuando quieras, Nico. Sí, 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 lo sé, nona. Pero sabes que tengo que estar al lado de la madre de mi hijo. Sí, comprendo. ¿Puedo darte un abrazo? Ay, me parece mentira que vayas a ser papá, Nicolás Eso sin nada de Visa Nona Que me diga Nona igual que tú Bueno, Noni también No, 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 no Así me llama Joel González Bueno, te dejo para que arregles tus cosas Sí, claro No te conoceré, Nonita Te haces la dura, pero en realidad eres un marshmallow ¿Mi tablita? ¡Mi tablita! ¡Huele a cera! ¿Pieter? Sí, madame ¿Pieter? Quiero que me lleves al spa hace tiempo que no voy Necesito tanto relajarme Como usted ordené, madame Bien Enseguida saco al auto Señora Francesca, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué es un spa? Bueno, un spa es un lugar para relajarte Te hacen masajes, tratamientos faciales Puedes aprovechar en hacerte manicure, pedicure Te metes a una piscina temperada o al jacuzzi Bueno, cuando regreso del spa, vengo totalmente renovada Madame El auto está listo Ya regreso Qué bonito de decir ir a un spa Mi tablita, mi tablita Te extrañé Te extrañé Extrañas mucho ir al mar, ¿no? No sabes lo que daría por correr unas solitas Mira, no importa si es niño o niña Yo creo que a los siete meses ya lo podemos meter al agua Como para que, ¿no? Se vaya familiarizando con el mar Y al año y medio ya debe estar parándose en su primera olita Así, ¡uhuu! ¿Crees? Tú también deberías aprender a correr tabla Es lo máximo No, yo no me veo subida en una de estas cosas ¿Por qué no? Es bien fácil Mira, lo primero que tienes que hacer es Es perderle el miedo al mar Importante Después podemos practicar la remada ¿No? Practicamos la remada Después la parada sobre la tabla Y sin que te des cuenta Ya estás corriendo a tu primera olita como una experta ¡Ajá! ¡Uh! ¿Por qué no miras con esa cara? Nicón, no es justo que dejes de hacer lo que te gusta Pero... Yo no he dejado de hacer nada de lo que me guste Si todo esto no hubiera pasado ¿Tú estarías en el mar, sí o no? Ahorita sí Pero tú estás embarazada y yo quiero estar contigo Sí, tú lo has dicho Yo estoy embarazada, no tú Así que en este momento vas y te pones tu... ¿Cómo se llama tu traje, sí? Wetsuit Ajá Y te vas a correr de las ¿En serio me estás dando un parque? No quería correr de la tabla Sí Gracias, mi amor Te amo, eres lo máximo Ya Coge mi tolita ¿Se engancharon? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ay, mamá ¿Por qué los hombres son tan niños? Ay, mi amor Y conforme pasan los años Se ponen peor Ay, mi amor Tú tranquila Así son Eso Está comportando y yo estoy feliz Sí ¿Listo? Chablita le dejo sacar algunas cosas Qué bueno Debería correr Listo Ya estoy Muy bien Voy a meter mi tablita en mi... Bueno Ya no tengo ganas de ir Mi amor Pero esto va a ser entusiasmado Sí, pero... Yo tengo que vivir mi realidad, Greicio Ya no tengo camioneta Para poner mi tablita E irme a correr tablas Ya fue Joel, apúrate Los pasajeros no esperan Ya, apúrate Ya voy Se me ha ocurrido una idea ¿Quieres que te llevemos a la playa? Lo siento, Nicolás Pero la playa está fuera de ruta Sí, sí, sí Porque después la gente se queja, ¿no? Así es Acá mi compadre y yo Nos preocupamos del servicio Que le damos al pasajero Tío Vámonos ¿Y qué pasa? Ah, mi sobrino yo Quise decir Sí, sí No, no se preocupen Yo entiendo Pero tío Tampoco te desvías tanto ¿Le dices a la gente Que cortas camino por la playa Y no se van a molestar? A ver, ven para acá Pensándolo bien Mi sobrina tiene razón A la gente le encanta el mar Le decimos que es un servicio express Y cobramos una china más cases ¿Ah? Eh, bueno, Ricolás Este... Pensándolo bien A playas, agua dulce Los pavos, pescadores, redondos Suba, suba y bailemos Adelante, adelante Vamos solita Chao, gracias Adelante A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, pagando su pasaje Su pasaje, su pasaje Cochachío, cochachío A ver, señorita, por favor Eche, eche Eh, falta una china, por favor ¿Por qué? El pasaje es un sol Señorita, disculpe Pero este es un servicio express ¿Ya? La vamos a llevar por la costa verde Y eso tiene otro costo Pero no ver el mar Tiene otro costo Yo no quiero ver el mar Paga en parro a tu chino ¿Qué pasa, compadre? Oh, este tío Hace rato está que me confundes con el barrabás ¿Cuánto está confundido? Ahorita, pe ¿Qué pasa? ¿No quiere pagar pasaje completo? Yo siempre pago un sol Mami, ¿tacaso no entiendes que esto es un servicio express ¡Ay, ha sido mi lado! ¡No, no, 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 no! Tío, no quieren pagar Ya, sobrino Que pague su lucas nomás Arranca, arranca Y todo con la culpa del colazo Y después llevaslo a correr solitas Perdón ¿Qué te diría? No me estoy tomando. A mi compadre esto no hubiera pasado. A mi compadre esto no hubiera pasado.